Chile Habanero. Ya estamos ya entonces. ¿Qué tal señoras y señores? Aquí estamos, Jorjito Ebro, en el Vikingo y Ebro Life. Hoy, martes, en el Real Café. Día de elecciones. Jorje Ebro, yo pensé que tú ibas a venir rojo. Todo el mundo está azul. ¿Qué está pasando? Aquí hay confusión con los colores. Jorje Ebro, ¿qué es lo que está pasando? Vamos a estar aquí hasta la una de la tarde. Unos minutos tarde porque fuimos a votar. Nuestros ingenieros productores fueron a votar. No sé por quién votaron. No le quise preguntar porque es muy probable que no estemos de acuerdo. ¿Qué programón tenemos otra gente que está con nosotros? Real Madrid sigue la senda del triunfo. El Barcelona juega en Champions hoy. Peleció el cubano Zuliván Barrera, nada más y nada menos. Va a pelear Yuriórki y Gamboa. Dejaron a un cubano fuera del premio MVP a J.D. Martínez. Y no noto ningún tipo de molestia. Están muy tranquilos en Miami. Claro, como no jugó Serie Nacional, no lo sienten tan de uno como los otros. Y le voy a tratar de aconsejar algo a Guillermo Rigondó. Que se vea en el espejo de Nonito Donner. Jorje Ebro, ¿cómo estás? Azulito, ¿qué te pasa? Pensé que iba a venir Rojito hoy. No, no, es un día patriótico, es un día donde todos salimos a votar. Todos salimos a votar, incluso hasta Ulises Briones, nuestro jefe aquí. Que nunca vota, pero hoy votó. Porque no quiere que Putin meta las manos en las elecciones. Él está preocupado con la influencia rusa en los deportes. Imagínate, la influencia rusa. Si todo fuera con Putin, todo fuera esteroide puro. Por cierto, señores, vamos a tener un programa espectacular. Mucho boxeo, mucho béisbol, fútbol. Y nada, ¿con qué quieres empezar? Vamos con la pelea de Zulivan Barrera. Zulivan Barrera ganó bien. No noqueó, pero ganó bien. Peleó el sábado. Peleó en un almacén, en un warehouse de Brooklyn. En un warehouse de Brooklyn. En un warehouse, no me miren así. Para la calidad de Zulivan Barrera. Hombre que hace, ¿qué? Dos, tres años estaba peleando. Era la pelea principal de HBO en contra de Andre Ward. Que tenga que estar peleando. Un día como este sábado. En un warehouse en Brooklyn. En el Aviation Center. Contra un portero de una discoteca irlandesa. Que no tenía ninguna calidad. Algo está mal, Jorge Ebro. Algo está mal con Zulivan Barrera. O algo está mal con la gente que maneja Zulivan Barrera. Y además peleando en Facebook. A mí me parece vergonzoso que Zulivan Barrera esté peleando en ese tipo de cartelera en Facebook. Señor Jorge Ebro. Y con ese tipo de rival. Alguien que hace unos días, hace unos años, estaba peleando en contra de Andre Ward. Bueno, un saludo a la gente buena que nos sigue. Yo creo que estás cometiendo una falta de respeto y un desconocimiento total. Estás hablando de una barrabasada. ¿Por qué? No era un almacén. Era un lugar en Nueva York que se llama The Aviator. El Aviador. Y es un lugar... Eduardo, ¿cuántas veces hemos visto pelea en el Sindicato Taxista de México? ¿Cuántas veces hemos visto pelea en un palenque en México? Sí, pero no boxeadores grandes, Jorge Ebro. No boxeadores de nivel, boxeadores de caché, boxeadores que han estado en HBO y que pasan de HBO a Facebook Watch. Algo está pasando, algo se está haciendo mal en la promotora de Zulivan Barrera, Jorge Ebro. No, nada se ha hecho mal. Se le ha puesto un rival a Zulivan para que Zulivan demostrara que estaba en la élite. Y Zulivan Barrera lo demostró. Una victoria convincente. Muchos hubieran querido un nocao, pero la gente tiene que pensar que el rival Sean Morgan no es un muerto. No es un rival de estos porque somos así. Si el cubano noquea, le pusieron un muerto. No, 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 no. Al muerto hay que noquearlo siempre. No, 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 no. Al muerto hay que noquearlo siempre. Pero con el cubano es de donde único se da esto. Si el cubano no noquea, oye, compadre, qué malo es que no noquea el tipo, que no que muerto es el boxeador. Y si lo noquea es porque, oye, pero le pusieron un muerto, así no va a ninguna parte. Se lo han buscado, Jorge Ebro, se lo han buscado. No, 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 Eduardo, Eduardo, le pusieron un rival. Yo te garantizo a ti que la próxima pelea de Zulivan Barrera no va a ser ningún warehouse, ningún almacén, ni ningún lugar de eso. ¿Dónde va a ser? ¿Aquí en el Real Café? Si la promotora de Zulivan Barrera, ya ni podemos organizar una pelea aquí en el Real Café, tenemos espacio. Es que tú no sabes de lo que hablas, tú hablas por hablar, hablas muy libertinamente. Y en un día de elecciones esto es de mucho cuidado. Tenía que haber venido de rojo hoy, me equivoqué y viene de azul. Estoy molesto con eso. Bueno, lo cierto es que Zulivan Barrera vuelve a restablecerse, vuelve a posicionarse. Pero, Jorge Ebro, ¿cómo va a establecerse y a posicionarse si peleó con un portero de una discoteca irlandesa de Long Island, Nueva York? ¿Cómo que un portero? Shaini, ese hombre no lo conoce nadie. ¿Tú viste lo que parecía? El rival de Zulivan Barrera, ese rival no tiene ni idea. Pero que tiene que ver, que tiene que ver la apariencia física del hombre, Eduardo. A mí no me importa si es lindo o si es feo. No, estoy hablando de que parecía cualquier cosa menos boxeador, Jorge Ebro. Vamos a decir las cosas como son. No, la pelea del sábado para Zulivan Barrera no significa nada en su carrera, nada. ¿Cómo que no significa nada? No, no, no significa nada. Eduardo, Eduardo, por favor. ¿Cómo que no significa nada? La carrera del sábado significa que Zulivan sigue siendo parte de la élite, sigue siendo parte del pelotón. Y ahora, todo el que sabe de boxeo, con la derrota de Kovalev por Álvarez, hay apertura. Con la salida de Stevenson, que ya tiene 41 años, hay apertura en la división. Ahora es interesante porque están llegando figuras nuevas también a la división, como Vaitre Biev, como Chabranchi, como el mismo Dimitri Vibor. En fin, Zulivan está con una encrucijada de aprovechar un momento. Él tuvo un gran chance en marzo pasado y lo perdió desgraciadamente. Creo que con esta pelea lo que hace es que le dice a Main Event, que es su promotora, le dice, yo estoy aquí, estoy vivo, estoy peleando y voy por Main. Estoy seguro, estoy seguro que en el 2019 y en algún momento vamos a ver a Zulivan peleando por título del mundo. Zulivan ha sido ninguneado, ha sido tirado a un lado por Main Event. Zulivan debió haber peleado antes, en peleas mucho más importantes. Pero Eduardo peleó contra el mejor del mundo, André Ward, y después perdió por un título del mundo contra Dimitri Vibor. Y perdió. Bueno, Eduardo no pudo aprovecharla por la oportunidad, pero no digas que Main Event no ha ninguneado, porque no es así. No le ha dado Main Event las peleas, y probablemente ahora lo vimos lento, yo lo vi lento, yo no vi su mejor versión el sábado. El que le tiraron es un muerto. A los muertos siempre hay que noquearlo, no le puede dar oportunidad. No es un muerto, pero ¿cómo tú hablas festinadamente? No es un muerto. ¿Quién te dijo que es un muerto? Te lo digo yo. ¿Cómo tú hablas de un portero? ¿Qué es un portero de una ballona? Es un portero de una discoteca irlandesa en Long Island, yo lo vi después en la noche, estaba abriendo, estaba abriendo con un poco los ojos dañados, estaba trabajando, haciendo overtime en una discoteca en la madrugada en Long Island, no estaba haciendo más nada. Jorge Ebro, Zuliván Barrera tiene para mucho más. Ahora sí creo, sí creo que pudo haber más apoyo de cubanos. Los cubanos que viven en New Jersey, puede ser. Los cubanos que pudieron haber viajado de Miami allá, puede ser. Los de Miami, ¿por qué no fueron? Explícame. ¿Sabes quiénes son Zuliván Barrera? Es uno de los 10 mejores en su división. Seguro. Yo no tengo duda de eso. Steven, se lo mencionaste, Vibol, el colombiano, a Cobalier, Alexander Gossic también ese que ha llegado nuevo, ese es bueno. Ese fue campeón muy bueno. Jack Badu, ¿te gusta también? Es uno de los 10 mejores. Bueno, ese es de Mayweather. Ninguno de esos que te mencioné ha peleado en un warehouse recientemente como peleó Zuliván Barrera. Eduardo, Zuliván viene de una derrota por knockout, desgraciadamente, y Zuliván lo queremos mucho, es tremendo amigo, tremenda persona, pero él venía de una derrota por knockout. Él tenía que demostrarle a su promotora que todavía sigue siendo parte de ese grupo selecto que tú estás comentando y ya lo logró. No importa que fue en una discoteca, no importa que fue en un gogó, no importa que fue en un almacén donde... ¿Quién ha sido más entretenido en un gogó, por ejemplo, como dices tú? Es decir, no importa, no importa, es que tú estás viendo, tú estás viendo el bosque y no el árbol. Pero es que el bosque está lleno de árboles, si es un buen bosque, si no es un matorral. Ay, por favor. Es la realidad. Jorge Ebro le tiraron un muerto y no lo noqueó, no lo noqueó, me dio duro. Hay gente que está aquí, mira, Daniel Cruzales, Lieter Ledesma, tu amigo. Es que tú dices, hermano mío. No, es que tú dices, hermano mío, cuando salimos por la puerta, me hablas muy mal de él. Lieter. Me hablas muy mal de él. Este es un cubano chismoso. Oíme, hablando ahora del tema... Bueno, vamos a ver, nosotros esperaremos aquí, seguiremos haciendo el programa, veremos si a Zul y a Iván Barrera le dan o no le dan una próxima pelea, una pelea grande que no peleen en Facebook Watch, que no peleen en Google. ¿Qué es de malo hay si ahora todo el boxeo está haciendo en otras plataformas de redes sociales? Pero los grandes no pelean en Facebook Watch. Los Linares peleó hace un mes a un mes ahí. Eso porque estaba promoviendo el Facebook Live y era... estaba promoviendo Golden Boy. Y Linares viene de una gran pelea de un boxeo y definitivamente venía en contra de los macheros. Mira, te dicen eso, Alejandro. Soy objetivo con los Zul y van. ¿Te lo dice a mí o a ti o te lo dice a ti? Y no dice a quién. Yo creo que es a ti. ¿Me entiende? No. Yo creo que es a ti. Vamos con Amboa. No, no. Antes de entrar en Amboa. Vamos a lo de Rigondeo porque eso es importante. Ay, Dios mío. Rigo, Rigo, ¿dónde estás? Que no te veo, por Dios. No, no. ¿Estás entrenando? ¿Estás corriendo? ¿Estás bailando? No, no, aguanta, aguanta. ¿O qué, Guillermo? Por Dios, apárecete. A ver, a ver, a ver, a ver. Y esto no es una crítica de Rigondeo. Yo creo que debe servir al contrario como un estímulo. Y hagamos un poquito de historia, queridos amigos. Ustedes recordarán aquella noche de abril del 2013 cuando Guillermo Rigondeo le arrebató el título mundial a Anonito Donaire. Eduardo, yo estuve ahí un día antes. Le habían dado una cena de los Boxing Writers. Los escritores de boxeo de Estados Unidos. Le habían dado el premio de Anonito de mejor boxeador del 2012. Y creo que fue el 3 de abril, si no me equivoco, en Nueva York. Le dio la pelea de su vida a Guillermo Rigondeo. Fue el momento cumbre de Guillermo Rigondeo. Le ganó bien. Bien ganado. Pero después de ahí, la carrera de Rigondeo no ha sido la misma. Por muchas razones. La carrera de Anonito Donaire tampoco fue la misma. Anonito incluso perdió con Jesse Magdaleno. Perdió con Carl Franton. Pero nunca dejó de pelear. Pero siguió peleando. Siguió peleando. Siguió peleando. Llega esta superserie de boxeo que ha rescatado la carrera de muchísima gente. Y llega la superserie y le dice a Anonito, usted está interesado en pelear en 118 libras. Y él dice, ¿cómo no? Anonito estaba peleando en 126. Dos divisiones por encima. Y Anonito dice, ok, yo voy a pelear. Nadie le da un centavo a Anonito Donaire en esta pelea. Contra Reden Burnett. Este es escocés. Fue en Glasgow, en Escocia. Porque todo estaba listo para que el escocés venciera, aplastara a Anonito Donaire. Y se lastima. Y corre con suerte Anonito Donaire y gana la pelea. Y es campeón del mundo. Y es campeón del mundo. Y avanza a las semifinales. Y avanza a una bolsa más grande. ¿Saben qué significa eso? Que está haciendo las cosas bien. Que a pesar de haber estado perdiendo. Nonito Donaire, a la diferencia de Guillermo Ribondó, se ha mantenido activo. Y ese es otro de los problemas de los boxeadores cubanos. Jorebro no se mantiene activo. Y después lanzamos la campaña. Hay una campaña en contra de los boxeadores cubanos. No gustan los boxeadores cubanos. Están en contra de los boxeadores cubanos. No. Son mal manejados. Toman malas decisiones. Gamboa está peleando en la feria. Porque en su momento se equivocó. No te metas con Gamboa todavía. Yo creo que lo que ha pasado con Nonito Donaire es, no para criticar, al contrario, es para decirle tanto a Guillermo Ribondiado como a Gamboa. Guillermo tiene 38 años. Gamboa tiene 36. Nonito tiene 35. Que nunca es tarde si la dicha es buena. Pero para que la dicha sea buena, Eduardo, tiene que haber constancia. Tiene que haber más pasión. Tiene que haber más entrega. Y te digo esto. Y lo digo esto porque Dios mediante, Dios mediante, la carrera de Guillermo Ribondiado va a entrar en un carril mejor el próximo año. Ya firmó con la gente de Algeymon. Tiene aluxito de Cuba en su esquina. Yo espero que el próximo año Ribondiado pelee como mínimo tres veces. Porque sabe que no le queda mucho tiempo. Y creo que Gamboa, que ya va a pelear este sábado, 10 de noviembre en la feria, tiene también ya casada, entre comillas, la pelea con Juanma López. En algún momento... Jorge Ebro, Jorge Ebro, Jorge Ebro. Stop, párate un momento. Juanma López está retirado. Juanma López es un gordito de 170 libras que debe pelear en 126 y está retirado en Puerto Rico. ¿Cómo podemos decir que tiene...? Por Dios, vamos a ser serios. Mira lo que dice Algeymon, tú ves lo que tú logras. Vamos a ser serios. Pelear en una feria es una pelea de feria. No. Pero espérate, Juanma López está retirado. Lo han noqueado en las últimas peleas. Juanma López no es pelea para nadie en este momento. Que peleen entre ellos y quieren pelear por un posible combate que no tuvo lugar y que pudo haber tenido lugar. Y hubiera sido... Pero no vendamos ni digamos que una pelea entre Yuriorca y Gamboa, el cubano, y el borico. A Juanma López es una gran pelea. Y es una pelea que la gente quiere ver. ¿Quién quiere ver a un boxeador retirado? Que se retiró porque lo noqueaban en sus últimas peleas. Porque no daba espectáculo. Porque lo noqueaban. Hasta mira, soplándolos, Jorge Ebro. ¿Cómo vamos a decir que eso es una buena pelea, Jorge Ebro? Hay que decir la verdad. Gamboa dejó pasar el mejor momento de su vida. Cuando se equivocó y nos fue a pelear con Brando Río. ¿Por qué tenemos que engañar a la gente? Oye, mira que digo, los días de elecciones te ponen mal. Se acabó ya. Los días de elecciones... No, no, después vienen las otras, las presidenciales. No, pero eso es en dos años, todavía falta. ¿Eh? Cuando tú comes carne de puerco te descompones. Yo no como carne de puerco, no me gusta el puerco. Me gusta la carne de res por la falta que tuve cuando muchacho. Eduardo, ¿por qué tú eres tan fácil en la crítica? ¿Por qué tú eres tan... tan... ligero a la hora de hablar? Esta pelea de Gamboa es una buena pelea. Este Miguel Beltrán es un buen rival. Por cierto, lo vamos a ver hoy en Jonte. Con su público... Tú me decís que Miguel Beltrán meta más gente que Gamboa. No creo eso. Van a hacer hoy a las tres un espectáculo, un espectáculo, un almuerzo... Fíjale ahí, Reyes, que es la pelea del Medicaid libre. Yo no voy a hacerme partícipe de esas burlas. No voy a hacerme partícipe de esos comentarios. Alain, perdóname, pero no voy a hacer parte de eso. Yo creo que sería horrible para la ciudad de Miami, para Gamboa, para el boxeo. Es horrible que las grandes masas mexicanas de Jonte se muevan por el Tumpay. Tumpay Norte. Y de instar la feria. ¿Por dónde se van a mover, por dónde? ¿Eh? ¿Por dónde se van a mover por el Tumpay? Que ese batallón de hermanos mexicanos dejen las labores agrícolas de Jonte. Y vengan a llenar la feria. Y de pronto Gamboa salga a pelear. Y vive... ¡Viva México! Y Cuauhtémoc. ¿Eh? Viva México y Cuauhtémoc. Y el presidente de Nuevo Oeste que salió ahora. Sería horrible para Miami. Yo no creo que pase eso. Lo que a mí me queda claro, no sé si estás de acuerdo contigo, tú conmigo, no. Es que ya Gamboa vio pasar sus mejores momentos. Gamboa está en over time en el boxeo. No, no, perdóname. Y te digo por qué. Pero es lo mismo Nonito. Porque se aprovechó. A ver, a ver. Nonito también está, pero Nonito no está entre los mejores boxeadores de nada. Y Nonito... Pero ahora es campeón del mundo, Eduardo. Y ahora va a ganar una bolsa superior. Y va a una semifinal de un torneo importantísimo en televisión mundial. Un saludo a Carlos Ferrán Amonche, un gran hermano mío que nos está viendo. Y te dicen, métele vikingo. Eso tiene que ver contigo. Métela qué? Métela qué? Métela qué? No, amigo mío, mi hermano de allá de Cuba. De muchacho me conoce. Cuando era una persona seria. Por ejemplo, no está Gamboa para grandes peleas. No, no, pero... Y yo dudo. Yo dudo. Pero a ver, si Gamboa le gana a este mexicano y después le gana a Juanma López. Tú no crees que el nombre de Gamboa significa algo. Y creo que todavía el nombre de Gamboa significa algo. Ganarle a Juanma López es como ganarme a mí. Es como venir al café y que hagamos una pelea aquí en el café y que me noquee. Esa es la realidad de ganarle a Juanma López. Juanma López no es boxeador. No importa. Juanma López está retirado. Juanma López está comiendo arroz con gandulo en Puerto Rico. Eso es lo que está haciendo Juanma López. No podemos decir que una gran pelea, aunque sea un boxeador cubano, aunque fue uno de los mejores en su momento, pero desaprovechó su oportunidad. Cuando dejó aquí tendida la gente no vino. Cuando no peleó con Brando Ríos. Cuando se equivocó. Sigue sacando lo mismo y lo mismo y lo mismo y lo mismo y lo mismo. Ya eso pasó. Vamos a ver el futuro ahora. Vamos a apoyarlo ahora. ¿Por qué tú te hiciste en el pasado? Porque la verdad se tiene que imponer. Porque hay que decir la verdad. Aunque le duela a la gente, aunque te ofendan en Facebook Live y en Twitter, aunque se pongan bravos, aunque se molesten, ¿qué le voy a decir? Que Gamboa es en este momento un gran boxeador. No se lo puedo decir porque Gamboa dejó pasar su mejor. El tren de Gamboa pasó. El tren de Gamboa pasó. Y ahora la estación que se está montando no es la mejor estación. Es una estación de relleno desgraciadamente. Y Gamboa no puede subir porque sube a 135. No, no, espérate, espérate, espérate. Señores, ya con esto, con este programa, que nadie vaya a ver a Gamboa. No, 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 porque es que estamos aquí apoyando, ayudando, diciendo las cosas. No, 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 estamos hablando. Estamos apoyando tú. No tengo que apoyar a nadie. No tengo que apoyar a mi familia. No tengo que apoyar a nadie. Y esa apoyadera tú y esa apoyadera, no, no. Yo estoy aquí para hablar. Si tú quieres apoyar, ven con unos pompones y te pones de porrita, de chingida. No, 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 porque lo que estamos haciendo aquí es quitándole de embullo a la gente que vaya. No, pero es que yo no le quito el embullo. Yo le digo a la gente lo que yo pienso. Lo que pasa es que la verdad es agria. O sea, va a ser un buen combate. Un cubano contra un mexicano y un mexicano que tiene un buen récord. Y un mexicano que ha venido aquí a dar un espectáculo. Pero, ¿y dónde es conocido en México? ¿Miguel Beltrán? ¿Dónde es conocido? En el Palenque donde va. ¿Dónde es conocido Miguel Beltrán? Es decir, explícame, porque yo no conocía mucho a Miguel Beltrán. Y las elecciones te ponen mal. Pero explícame, ¿dónde es conocido Miguel Beltrán? Busca el récord de Miguel Beltrán. Ha peleado en muchos lugares. Hay que ser objetivo, hay que decir la verdad. Yurio Orquí Gamboa dejó pasar su mejor oportunidad. Y Yurio Orquí Gamboa está tirando sus últimos cartuchazos. Una p***, eso hay que verlo. Y hay que ir. Y hay que apoyar. Hay que apoyar, porque como decía Martín, nuestro vino es agrio. Y hay que tomar eso. No, no, ese es tu vino. Tú te tomas el vino que te dé la gana. Eso es mentira. El vino bueno es de California, el de Chile, el de Argentina, el de España, el de Italia, el de Portugal. Eso de que nuestro vino es agrio. Pero el orden ese, el orden en que lo han puesto no me gusta. Pero cuál es que te gusta a ti el vino. Es un vino espectacular el que más me gusta. Pero es tu vino o es mi vino. Pero Víctor, ¿es el vino de Víctor o es el mío? También me van a decir a mí ahora qué vino me tengo que tomar yo. Este es otro lo que cree que Putin metió las manos en las elecciones. Ah, ¿también se lo cree, Víctor? Yo quiero ver los rusos dando vueltas porque voy a vivir aquí en la arena. Señores, recuerden que martes y viernes estamos aquí. Gracias a toda esa gente que está. Ya vamos a leer los mensajes. 12 de mediodía, 1 de la tarde en el Facebook Live. Aquí de Cibercuba Deporte. La realidad es que a Gamboa le queda muy poco. Desgraciadamente Gamboa tiene un problema. Que no es solo la edad. Que Gamboa no puede subir a 135. Porque ya la diferencia de tamaño y de peso es muy dura para él. Gamboa en 126 era un, era el verdadero ciclón. Era un hombre imparable. Nadie le aguantaba la pegada a Gamboa en 126. En 130 todavía. Pero en 135 nada, pobre Ebro. Es la realidad. Yo te voy a decir una cosa. El tipo, y eso lo dijo Teren Crafo. El tipo que más duro le ha dado Teren Crafo es Joroki Gamboa. Y tremenda pelea le dio. Tremenda pelea le dio a ser la realidad. Yo creo que Gamboa le ganó los primeros cinco a Santos esa pelea. Afloja. Los primeros cinco a Santos. Afloja. Y en el quinto a Santos le dio un golpe que no lo estremeció. No, no. Está claro. Lo estremeció. Sí, sí, sí. Pero no. Los cinco a Santos nos va a rotar. No. ¿Tú no crees que no? Revisa la pelea. Te voy a llevar. Cuatro o cinco, Lujano. Te voy a llevar a mi casa que veas la pelea. Y te voy a ir a chicharrones, de verdad. Pero aparte, Orlando ha salido. Otro guerrero mexicano, de todo respeto. También perdió con Gamboa. Dijo que Gamboa era el que más duro. Lo demolió. No lo noqueó. Le ganó al final. No lo terminó noqueando. Lo demolió. Es cierto. Pero eso fue hace cuánto? Cinco años. Ponce de León también lo noqueó. Le ganó y Ponce de León dijo que nadie le había dado tan duro. Pero dejó pasar sus mejores momentos. Se equivocó. No estuvo bien apoyado. No pensó bien las cosas. Ahora lo que está tirando, Yuriyorki Gamboa, en este momento, Jorge Ebro, son los últimos cartuchazos y son cartuchazos de suerte. Bueno, ¿por qué tú te enfocas solamente en los últimos cartuchazos de suerte? Yo te puedo decir, por ejemplo, que King Kong Ortiz tiene 30. King Kong Ortiz sí está bien pegado en el ranking de los súper pesados. King Kong Ortiz es uno de los 10 primeros en su peso. Yo creo que uno de los problemas que tuvo Gamboa es que no tuvo un buen entrenador en la esquina. Tuvo a su padre, Carlos Gamboa, que hizo lo posible. Pero no es lo mismo. Yo creo que ahora con Peter Roque, con Pedro Roque, sí hay chance de que Gamboa haga algo distinto. Lo hemos entrenado todos los días, algo que no pasaba. Yo creo que lo vemos motivado. Vamos a esperar a ver qué es lo que pasa con Yuriyorki Gamboa. Nos metemos en pelota porque ya el tema del boxeo me tiene. Gracias a toda esa gente que está con nosotros de todos lados. Está Nelson Alejandra Gramonte, ella y Ramos. Está Mayito González, campeón panamericano. Usted es mi hermano. El único problema es que es el Barça. Omi Pérez, ese vikingo te desnudó. No, no, el celular. ¿Cómo que me desnudó? No, está vestido todavía. No he tomado eso. Salgado Vague, saludo Ebro. Vikingo ese es más porfiado que un gallego. Adrian García dice, Miguel Beltrán lo conocen en su casa. A la hora de la comida. No. Sigue por aquí, ¿quién más? Yandri Riva, vikingo versus Ebro, se acaba en el primero. Yandri Riva dice, métele Ebro. Un saludo a Carlos Ferrán, la gente que nos está viendo. Julio Bóveda, la Inreye. Hay muchísima gente. Ernesto de Río, conectado. Dellen Cher para que sigamos teniendo una tendencia deportiva aquí en Cibercuba Deportes. Aquí todos los martes y todos los viernes. Se unió Ángel López, estelar sector de los equipos de Villa Clara. Aquí hay los equipos de Villa Clara que eran una aplanadora. Yandri Rodríguez, los equipos de la Villa que eran los 90. Hay que decirle a Ángel López que venga aquí al café. El dueño del café, el único problema que tiene es que de Villa Clara. Pero en todo lo demás está bien. Y se ponen unos tenis naranja también. Ya se lo dije, ya se lo dije. Ángel, esta es tu casa. Puedes venir cuando quiera. Tú me llamas nada más y te traemos aquí. Él vive en Tampa con Joao Ardoeña, con una cantidad de amigos que viven en Tampa ahí. Un abrazo a todos ellos. Bueno, vamos a hablar del tema de J.D. Martínez, porque es un tema que tiene muy molesta a la gente. Y hacía rato, 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 que yo no veía gente, fanáticos, expertos, todo el mundo, con una molestia con el anuncio de los premios del Baseball Rider, de los escritores especializados en béisbol. Porque ayer se dieron a conocer los candidatos, y son tres candidatos por premio, que los premios se van a dar a partir de la próxima semana. No va todo el año, el MVP, el... Dígame, dígame un premio. Exactamente. Bueno, los tres candidatos de la Liga Nacional son Javier Báez, no lo han arenado, nuestro representante, y... El mejor tercera base. Y que, por cierto, ya sexto guante de oro consecutivo para no lo han arenado. Desde que debutó, desde que debutó... Es un caballo. ¿Quién sabe con qué han arenado? Eso es, arenado, Báez y Christian Yelich. Pero en la Liga Americana, los tres candidatos son Mookie Bex, con toda razón. Pero con los otros dos candidatos yo tengo problemas. ¿Por qué? Porque son Mike Trout. Y fíjate que lo dije hoy en un comentario. Mike Trout es mi pelotero favorito. Es el mejor pelotero de Grandes Ligas junto a Mookie Bex, probablemente. Y José Ramírez, pero que no aparezca J.D. Martínez, me parece una cosa horrible y un error de mis colegas. Y cuando digo mis colegas, es el comité que está haciendo las candidaturas, porque no son todos los periodistas. El tema es el siguiente. El tema es que Mike Trout, que es un espectacular pelotero, no jugó mucho tiempo, estuvo mucho tiempo lesionado. Entonces yo creo que eso, de alguna forma, lo descalifica. Y el tema es que José Ramírez, el jugador de los indios de Cleveland, tuvo una primera mitad espectacular, pero se cayó en la segunda. Cuando tú miras cuándo terminó bateando José Ramírez, terminó bateando 2-70. 2-70. Pero tuvo honrones, estuvo impulsada, tuvo base robada, su equipo llegó a la post-temporada. Ah, perfecto, perfecto. Mira, J.D. Martínez fue el número uno de los honrones. No, no, yo estoy de acuerdo, lo dije por la mañana en firma. Para mí J.D. Martínez es el MVP, incluso por encima de Mookie Vex. Para mí es una locura que J.D. Martínez, para mí, no para ti, es para mí. Es decir, en mi opinión, también tengo que opinar como tú, ¿o qué? En mi opinión, Jorge. Las elecciones te ponen mal. Sí, pero en mi opinión también, no me digan no. No, yo pienso que J.D. Martínez es el MVP. Las elecciones te ponen molestos. No, no, porque ahora también tengo que opinar y tengo que esperar que tú opines y darte la razón. No puede ser, no, no. Para mí J.D. Martínez es el MVP, es el bateador, es el hombre que cerraba ese candado, esa batería de tanto miedo. El MVP es Mookie Vex, pero bueno. Bueno, para ti, iba a ser Mookie Vex, va a ser Mookie Vex, pero para mí el MVP de los Medias Rojas es J.D. Martínez, fue el mejor bateador y fue el hombre que en realidad puso esa batería, la llevó a otro nivel. Esa es mi opinión, es la opinión en lo que pienso, no estoy de acuerdo contigo, no tengo por qué estar de acuerdo contigo, no me empiezas a matar y a decirme que no. ¿Vas a seguir o qué? ¿Nos vamos, cerramos o qué? No, voy a seguir. Ok. Por respeto al pueblo, voy a seguir en un día de elecciones, pero te digo lo siguiente. Ya votaste, ¿no? Ya voté. ¿Y por qué no lo vas a decir? No, no, eso mañana te lo digo. ¿Voto secreto? Es secreto, tú lo puedes decir eso. El tema es el siguiente, J.D. Martínez debió haber estado ahí, J.D. Martínez, que fue el premio Hank Aaron, como te gusta que lo digas, Hank Aaron. Sí, porque es Hank Aaron, es Aaron, no es Aaron, es Aaron, doble A, Aaron. La A suena como A. No, porque son dos A, Aaron. Ah, Hank Aaron, que se le da el premio al jugador más ofensivo de la liga. El jugador más ofensivo de la liga tiene que estar en la candidatura al premio de MVP. En la liga nacional lo está, que es Christian Jelich. Que es Christian Jelich. Tiene que estar J.D. Martínez y creo que al dejar a J.D. Martínez fuera, va a ganar de calle Mookie Bex, porque el problema era que había preocupación de que si estuviera junto Mookie Bex con J.D. Martínez, se iban a robar votos. Que los votos se iban a dispersar entre ellos. Exactamente, yo creo que ahora no queda duda alguna de quién va a ser el MVP de la liga americana. En la liga nacional me parece que se lo van a dar a J.D. por el empuje final para que Mookie llegara a la post temporada para que terminara con el mejor récord. Ahora, alguien del que nunca hablan es Nolan Arenado. Nolan Arenado, el mejor gran del liga de calle. Otra cosa que quiero mencionar antes de pasar al tema de Arenado, es el tema que no está jugando sencillamente en los jardines por una decisión de Alex Cora. Y porque son tremendos jardineros defensivos los que tiene Boston. Pero hay que recordar que en el 2015, J.D. Martínez fue finalista de Guante de Oro. Hay que recordar que J.D. Martínez cuando juega a los jardines lo hace muy bien. Lo hace normal. Lo hace normal. No es un guante de palo. Es el problema que tengo yo, por ejemplo, con Giancarlo Stanton. Para mí, Giancarlo Stanton me ahorra dinero que Aaron Josh. Y fue designado la mayor parte del tiempo con los Yankees. ¿Te das cuenta? Yo creo que ser tan joven, en el caso de Stanton, que tiene 28 años, tan joven, ya ser designado es un problema. Yo tengo un problema con eso. Si yo soy un protero joven, no es el caso, por ejemplo, del cubano Kendi Morales. Kendi Morales, que ya es veterano y no puede jugar defensivamente. Tiene 35, 36 años, perfecto. Pero en el caso de un protero tan joven, también digo, tiene 30 años. Y ya lo están encasillando solamente la mitad del juego. Mucha gente dice, bueno, no va a ser MVP porque no defiende. Y cuando le han dado el MVP a un lanzador. El último fue Kershaw, Carlton Kershaw. Ese es el problema. Ese es el problema que yo tengo yo. Y ese es el problema que está enfrentando J.D. Martínez, que debe estar bien molesto por no estar en la candidatura. Pobre Ebro, yo sé que este tipo de temas te gustan mucho. Este tipo de temas a ti te molestan. A ti los temas agrios, los temas que no te gustan, con la bayoneta al frente. A mí me da la impresión que los cubanos, ya yo sé que no apoyan a los boxeadores cubanos, que no van a haber, mucho menos, eso lo tengo claro. Y me pueden tratar de convencer, no van a apoyar a los boxeadores. Pero a mí me da la impresión de que la fanaticada cubana, el que viene de Cuba, el que vivió la serie nacional en Cuba, etc. Cuando llega a Estados Unidos, a Miami, no apoya de la misma manera a los peloteros cubanos americanos. Son hijos de cubanos. Por ejemplo, J.D. Martínez es el mejor pelotero cubano en este momento, el mejor batallador de Grandes Ligas esta temporada del 18. Y yo no siento que la fanaticada cubana apoye a J.D. Martínez de la manera que debería hacerlo. Eduardo, la fanaticada cubana no apoya, o sea, si lo apoya, ojalá que J.D. Martínez de jugar aquí. El problema de Miami es un problema bien complicado. ¿Por qué? A ver, Miami ha tenido una baja. Este año, la asistencia de Miami fue de 811 mil personas al estadio. Y fue real, ahí no hay engaño. No hay engaño. Es un bajón de un 50%. Ni siquiera un millón. ¿Eh? Ni siquiera un millón al año. Cuando hay equipos que hablan de 3 millones con una facilidad pasmosa. Tú me decías hoy, en el video que hacíamos al principio, no. Los mesas no van a resolver el problema ese. Yo no sé si los mesas van a resolver o no. Yo solamente espero que los mesas lleguen en un momento, o debuten en un momento, donde este equipo tenga otra cara, otra visión, y que la gente responda más en el estadio. Porque yo siento que todavía este próximo año es horrendo desde el punto de vista de asistencia. Peor que el 19, peor que el 18. Yo no sé si se tocó fondo. Oye, pensar que este estadio hay menos de 800 mil personas es algo realmente durísimo para la ciudad de Miami. La ciudad de Miami es muy complicada. Y tú, lo que pasa es que tú hablas de los cubanos, los cubanos, los cubanos, los cubanos. Es la ciudad entera Miami. Es complicada Miami. Pero son los cubanos, son los cubanos los que dicen. Pero tampoco, mira, los manes tienen 7 venezolanos. Sí. Y no es que hay cientos de miles de venezolanos. Pero no compares la cantidad de venezolanos en Miami y la cantidad de cubanos. Pero lo que pasa es que la fanaticada cubana, y tú lo has vivido bien en la radio local, lo has vivido con mucho tiempo, la fanaticada cubana grita en los programas de radio de Miami y dice, ¿por qué no traen peloteros cubanos? Parece que quieren armar aquí el equipo Cuba. Y al final no van al estadio. Es la realidad. Pueden traer al equipo Cuba a jugar en primera, en segunda, y no van al estadio. A mí en lo personal me importa tres pepinos, si el pelotero es cubano, chivo. Yo creo que, por ejemplo... Espérate, yo lo que quiero es que pongan un buen producto en el terreno. Esto es Grandes Ligas. Esto no es Serie Nacional. Esto no es Cuba. Esto es Grandes Ligas. Aquí hay peloteros de todos los países, mayormente americanos. Dile la verdad, Oreos. Sácate del pecho la verdad y expónela. ¿Por qué tenían mucho tiempo al titán González en la tele? ¿Por qué tenían mucho tiempo al samurai japonés, a Ichiro, jugando en Seattle? Porque había una comunidad japonesa ahí. ¿Pero por qué eran caballos? ¿Por qué eran caballos? ¿Y tú no crees, por ejemplo, que un Pito Abreu, que es un caballo, hubiera traído más público aquí? No. ¿No? No. Si lo hacía José Fernández. No, José Fernández era un fenómeno. Eso es otra cosa. José Fernández es un fenómeno. Bueno, pero un... Donde quiera que esté, que la gloria esté con él. José Fernández era un fenómeno. Eso es otra cosa. Eso no cuenta. Y no se llenaba el estadio tampoco, ¿no? No, iban 28 mil personas, 38 mil personas. 28 mil, ¿dónde están los 50 mil? ¿Cuánto cabe? 37 mil, ¿no? ¿Cuánto cabe? ¿Dónde están los 37 mil? ¿Por qué no se llena Jorge? Eduardo. Somos fanáticos de la boca para afuera. Cuando tenemos que meternos las manos en el bolsillo para apoyar al equipo local, a los peloteros locales, no lo hacemos, nos escondemos y buscamos justificaciones. Y lo mismo es con los boxeadores. Cuando vienen los boxeadores, ¿cuánta gente había en los entrenamientos abiertos? ¿Cuánta gente va a estar el sábado? Nada más y nada menos que con Gamboa. Yo creo que se va a llenar. Se va a llenar, la feria se va a llenar. Y creo que el pueblo de Miami va a apoyar a Gamboa. Lo creo. ¿Tú sabes cuándo están los tickets? ¿En cuánto? Tira un cálculo. ¿5 dólares? 60. Está más barato. Pero bien, ¿cómo 60 dólares? ¿Cómo 60 dólares? Hay que decirle al promotor que lo tome suave. Eso es demasiado dinero. Eso no es en serio, eso es demasiado dinero. Yo creo que lo que pasa en la feria va a ser, porque aparte no van a regalar un ticket, va a ser un medidor de lo que esta ciudad siente por Gamboa. Va a ser un medidor de lo que esta ciudad va a ser, porque aparte va a estar peleando Jorge Romero también, otro cubano. Jorge, que estuvo aquí con nosotros. Se hacían gestiones para que estuviera en Maja, pero finalmente en Maja no va a estar en esta cartelera. Son siete peleas, señores. Las puertas abren a las seis. La primera pelea es a las siete. Hay un pay-per-view que después hay que buscar para el viernes. ¿Cómo se llama el sitio para comprar entradas? Escuchen bien, a la gente que está aquí en el café, escuchen bien el nombre del sitio para comprar entradas. 1-2-3-4-ticket.com Está bueno el sitio, 1-2-3-4-ticket.com Es un sitio muy, muy bien. ¿Cuál es la nocia? ¿Cuál es la rica? Muy bien, muy bien. No, yo simplemente pregunto. No te molestes. Mira lo que dice de hacer 60 dólares para ver a Gamboa. Hoy por hoy es una locura. Yo te digo una cosa. Michael Hernández dice, no hay dinero para tanto. Dice Ramón Barasoy, no hay billete en esta ciudad. Que no hay billete. El coquito mano-mano, esa gente que no sé ni lo que tocan. Creo que tiran así unas cosas. Estaba lleno, había 4.000 personas el otro día. Sí, para mí sería un dolor muy grande en el pecho. Pero muy grande. Saber que fueron más gente a ver al coquito, al mano-mano y al negrito que a ver a Gamboa. Para mí sería una cosa, sería como un infarto masivo en miocardio. Porque, oye, ¿cómo que va a pasar Benítez? ¿Cómo que va a pasar? Claro que va a pasar, evidentemente. ¿Cómo que la ciudad es más reggaetonera que deportiva? Oye, cuando ustedes lo vean por ahí en el 41 y cuando lo vean en su Facebook Live, si ustedes vieran lo bien que se alimenta Daniel Benítez, reportero estrella del Canal 41 y demás amigos, si ustedes vieran lo bien que se alimenta Benítez, vestido y todo con corbata de trabajar, no tiene problema. Benítez se alimenta vestido de trabajo. Oro de Ebro, 60 dólares para una pelea de Gamboa. Pero aparte, es un lugar, fíjate, es un lugar donde va la gente nice. No va a haber bronca porque ya me enteré lo que pasó con el negrito, con el mano-mano y con el coquito. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Una bronca al final? Multitudinaria. Dicen que Haroldo y Chama que estaba ahí también. Dice que pasó la recta de Haroldo y Chama y pasó Chama por encima de la recta. Entonces, en un lugar donde va a ser nice, tranquilo, aire acondicionado, gente buena del comercio, ¿te das cuenta? Que el negrito lleve más gente que Gamboa, no lo puedo conseguir. No lo consigo. Yo creo que si sigan dando leche, señores, seguimos compartiendo hasta la una de la tarde. Jorge Ebro. Vamos allá. ¿Cuál sería, antes de Real Madrid, cuál sería la cifra el sábado? ¿Cuál sería la cifra que nos dejaría tranquilo y decir, la gente cumplió, la gente apoyó, la gente fue, la gente estuvo con Yuriorca y Gamboa? Yo pienso que tiene que ser mínimo 5.000. 5.500 personas creo que es lo que va a tener de capacidad el recinto. 5.000 personas cómodamente sentadas, sillas de cuero. No, son estas. Esta es la que usaba Ebro, está un poco hundida esta silla, está complicada esta silla en este momento. Y los vamos a contar personalmente, los vamos a contar personalmente. Yo no creo que vayan ahí 5.000. Porque aparte, oye, nos pasamos la vida entera pensando, así como pasó con los meses, te voy a decir. Que se nos pasamos años pidiendo para todos los cubanos. Y cuando llegaron, la polémica. Nos pasamos años pidiendo boxeo. Pidiendo, ¿por qué no hay boxeo en Miami? El último boxeo en Miami, si no me equivoco, fue cuando Lara peleó en el casino en Hayalía. ¿Te acuerdas? Que le ganó al albanés. A Jan Zabek. Lo noqueó. Lo noqueó. Y le ganó bien. Eso es lo que se le hace a los muertos. Hablando de Zulian, hasta los muertos, boom, se le noquea. No te pones a bailar. Maestro. Y menos cuando estés... ¿Quién dijo que Zulian bailó, Eduardo? Bueno, no da conexiones. No tira tres combinaciones. Tiraba el 1-2 y ya. ¿Quién te dijo a ti? Y además no tiran al cuerpo. Los boxeadores cubanos no tiran al cuerpo. Tienen ese problema. No lo digo yo, lo dice todo el mundo. Del boxeo, Jorge Ebro, por Dios. Diga verdad. Vamos a decir las cosas como son. Barrera tenía que haber matado al portero ese de la discoteca irlandesa. No, 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 no. Le van a hacer un homenaje a Miguel Beltrán Jr., ese tremendo boxeador mexicano que ha venido de México con coraje y con tesón a enfrentar a York y a Jambúa. Ahí me voy a dar un baño de pueblo con los mexicanos y vamos a ver. ¿Vas a comer comida mexicana? ¿Cuál es tu comida favorita para mí de América? Las dos comidas que me gustan, la mexicana y la peruana. A mí la cubana. No, la comida cubana no es una comida... Cuando te refieres a la americana te refieres a buque. Mexicana, 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 mexicana. No, no, mexicana, mexicana y peruana que son las comidas más ricas en el continente americano. La cubana y después la alemana, que tengo una tía alemana. Sí, pero estamos hablando del continente, del continente. En Alemania no está el continente americano. ¿No te gusta la comida mexicana? ¿No te gusta la comida peruana? La peruana me la paso, pero tampoco es que... Oye, tú eres pobre en realidad en tu comida, ¿no? Hablemos de fútbol. ¡Uy! Y cuando hablemos de fútbol, de lo único que se puede hablar es el Real Madrid. Oye, Champions, ¿cómo juega el Barcelona en Milán en contra del Inter? Buen partido ese. Buen partido porque parece que Messi no va a titular. Yo creo que Messi no va a jugar, aunque estuvo entrenando, no lo van a apurar. Porque el caso es que Barcelona ha ganado todos los partidos sin Messi y Barcelona está cómodamente en primer lugar de ese grupo. Ese partido va a tener lugar a las 3 de la tarde. Hay dos partidos... Hay varios partidos buenos. Pero hay uno... ¡Oh! Llegó lo mejor con lo mejor. Vamos a subirlo. ¡Qué momento, Mañiñín! ¡Qué momento! Digamos que eso es huevo con... Súbelo, Súbelo, Ebro, Súbelo. ¿Huevo con qué? Estamos aquí en el Real Café con morcilla. Y el plato favorito de Jorge Ebro, las croquetas. ¿Dónde se comen? Aquí en el Real Café, en la calle 8 y la 96 avenida. Además, la casa de los mejores... De las mejores... Los mejores almuerzos, 4.99. Y las mejores croquetas. Las croquetas de Yello Sahara, que eso tiene un solo problema. ¿Cómo se llama Yello Sahara? Yello Sahara. Tiene un solo problema Yello, que es de Barcelona. ¿Y ello Sahara? Yello Sahara, sí. ¿Oye? ¿Y ello Sahara, que es de Barcelona? 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 Jorge Ebro, el Real Madrid. Le gana al Valladolid con trabajo 2 a 0 otra vez, pero entra Vinicius Junior. Vinicius Junior, para mí, en este momento, puede ser el salvador del Real Madrid, con 18 años. El brasileño puede ser el salvador del Real Madrid, Jorge Ebro. In your dreams. Te lo estoy diciendo aquí, fíjate, te lo estoy diciendo aquí, tranquilito. Yo sé que te vas a burlar. A ver ustedes qué piensan. ¿Es Vinicius el salvador del Real Madrid, sí o no? Mira, yo creo que una victoria buena contra el Valladolid. Yo creo que tocaron fondo. Se van a mantener en esa mediocridad vergoñona un poquito. Van a subir porque no pueden bajar más. Pero yo no creo que hemos visto ya el despegue definitivo de Madrid. Y no creo que Vinicius sea ese salvador que tú estás pensando. 18 años. Todavía le falta mucho a Vinicius para ser realmente el hombre que va a echarse al hombro al Real Madrid. Le falta mucho a este muchacho para ser la figura que va a reemplazar al Cristiano. Porque al final todo lo que estamos buscando aquí, y no me hables otra cosa, es quién va a reemplazar a Cristiano. Eso es básicamente imposible, reemplazar a Cristiano. Es como cuando el Real Madrid tuvo que reemplazar a Alfredo Di Stéfano. Eso es imposible. No hay manera. Tienes que encontrar nuevas figuras, pero no hay manera. Es muy complicado. Es un equipo que sufre mucho metiendo gol. Es un equipo que está extrañando los goles de Cristiano Ronaldo. Y es un equipo que sufrió una baja con Julio Lopetegui. Y que ahora con Solari, a finales de semana, en algún momento tienen hasta el lunes seis días para determinar si ya sigue hasta el final de la temporada. Lo tienen que declarar en la liga, es decir, en la federación. Pero yo creo que es un equipo que ha encontrado cierta frescura con Vinicius Junior y tiene que aprovecharlo. ¿Qué frescura de qué? La frescura del joven, del que no tiene miedo, del que encara, del que va al ataque, del jugador brasileño que no tiene miedo. Esa es la frescura. Ese es tu deseo. No, eso es lo que ha encontrado. No, no, no. A ti tu deseo de encontrar un salvador te lleva a decir que este muchacho es el salvador. Pero te estás nublando. Te estás nublando el pensamiento de Valdez. Pero tú no crees que tiene la calidad suficiente Vinicius para ser un salvador. En par de años a lo mejor. En par de años. Con 17 años debutó en el Real Madrid Raúl, el ángel del Madrid. Con Valdano en el año 94. Y mire lo que fue uno de los mejores jugadores en la historia del Real Madrid. La edad no necesariamente es impedimento. Jorge Ebro. La edad no es impedimento para ir adelante. La edad es impedimento para Gamboa, pero no es impedimento para este muchacho. Pero Gamboa está viejo. Gamboa tiene 36 años. Gamboa ya vio pasar sus mejores momentos. Y este muchacho es inexperto. También, pero tiene la calidad, tiene la frescura de la juventud, de la adolescencia, del que no tiene miedo, del que jugó en el potrero en Brasil, del que tiene la capacidad brasileña. A Vinicius Junior, tienes que sentir el fútbol por tus venas, tienes que sentirlo para poder verlo así, Jorge Ebro. El hecho de ser brasileño y haber jugado en un potrero, lo convierte en la estrella. No, pero le da calidad. Le da cierto intangible que le permite avanzar. Es la realidad, Jorge Ebro. Es decir que cualquier brasileño, en cualquier liga del mundo, tiene eso. No, cualquiera no. Pero los buenos lo tienen. Los buenos lo tienen, Jorge Ebro. Los buenos, miren, Luis Suárez jugando mal y le ganó a Rayo Vallecano 3 a 2 cuando parecía que iban a perder el partido. Estaban perdiendo 2 a 1 en el minuto 85. Esa es la realidad, Jorge Ebro. Juegan mañana contra el Victoria Pilsen. Pilsen, equipo checo. Eso me suena a cerveza. Claro, y en Matanza se vendía mucho la Pilsen. Esto es en serio. Me acuerdo mucho tiempo en Matanza que se vendía la Pilsen. En Canimado. Ahí está en el círculo ese. Yo me acuerdo que se vendía. Por cierto, la Pilsen esa que vendían en Cuba, te metía dos y te ibas al aire completo. Era realmente una pata de muro la cerveza de la Checorovaca esa. Por cierto, Jey Osahara, el chef del Real Café, primero dice que nos ha envenenado con la comida. Hay que tener cuidado. ¿Tú vas a probar la croqueta o no? Aunque me muera. Aunque te muera. Aunque me muera. Y dice, el Madrid va a pagar con lágrimas este año, pensar en el bolsillo y no con el corazón. Es que él piensa que el Madrid es como el Barcelona que bota el dinero. Pero trajeron a Malcom, trajeron a Dembélé y no han hecho nada. ¿Qué ha hecho Malcom y qué ha hecho Dembélé? Mira, ahí está un brasileño que no tiene ninguna proyección en este momento. Malcom, ni siquiera juega con el Barcelona. Ni siquiera está convocado, Jorge Ebro. Ni siquiera lo convocan a los partidos en contra del Rayo Vallecano. Eso es un fracaso. Vinicius no es un fracaso, Jorge Ebro. Vinicius es la frescura y la esperanza del fútbol del Real Madrid en este momento. ¿Esperanza de qué? ¿Esperanza de qué? Vinicius es un clavo al diente al cual se están aferrando la gente de Madrid. Y este es un año perdido. Este es un año donde el karma los va a morder por la cola. ¿Qué Vinicius es qué, brother? Por favor. Yo creo que Vinicius puede sorprender a muchos. Y ustedes, los que siempre están enterrando a Madrid. Pero porque jugó un potrero, ¿qué significa eso? Como que haya jugado en la playa de Río de Janeiro. ¿Qué frescura de qué? Tiene esa cosa a los brasileños, Jorge Ebro. A los brasileños que juegan bien al fútbol. De los Ronaldos. A los Ronaldinhos. De los Rivaldo. Ya Brasil no es lo que era antes. Ya Europa se lo come. Brasil no es lo que era antes. Ya el hecho de ser brasileño. Brasileño no significa lo que significaba en los años 70, 80. Ya no lo es. Yo creo que está. Los chicos, los falcaos, los monstruos. Por favor. Ya este Brasil no mueve lo que movía. Decir brasilante era miedo, temor. Ya no es así. Cuando el principal es este piscinero de Neymar. Ese me gusta para el Real Madrid. ¿Te imaginas Neymar y Mbappé en el Real Madrid? Mbappé sí. Mbappé sí porque es un caballo. Porque corre sin miedo. Pero Neymar siempre está lesionado. Siempre se ha tirado en el piso. ¿No te gusta Neymar? No me gusta Neymar. ¿Por qué? ¿Por piscinero? Y por mentiroso. ¿Por qué mentiroso? Porque miente mucho. Totalmente. Siempre mintiendo con su actividad física. Siempre tratando de impresionarle al árbitro de que está lesionado, de que le dieron. Por favor. Pero qué cosa es esto, Jorge Ebro. Vamos a leer algunos mensajes, si te parece, Jorge Ebro. La gente está opinando. Dellen Scherer que vamos a estar aquí hasta la una de la tarde. Recuerden que martes y viernes, 12 de mediodía, a una de la tarde, aquí estamos en el Real Café, el lugar donde mañana vamos a ver la Champions, donde el domingo vamos a ver la Liga en contra del Celta de Vigo aquí a las 2 y 45. El lugar de los mejores almuerzos, 4.99 y las mejores croquetas están aquí en el Real Café. Se las muestro antes de que Ebro las devore. Dice Dorian Homo. Ah, Dembélé no ha hecho nada. Guau, no ha hecho nada Dembélé. Pagaron 150 millones de euros y no ha hecho nada. Ni siquiera es titular. Dice por aquí Yacer. Malco en una apuesta a futuro. Ernesto Rodríguez. Ojo con Dembélé. Dinero bien gastado. ¿Cómo dinero bien gastado? Se gastaron 145 millones de euros. ¿Cómo que dinero bien gastado? ¿Qué ya tiene Dembélé? Dembélé tiene como 20, 21 años. Muy joven. Es lo mismo. A lo mejor trae la frescura, tú dices. Sí, pero no. A lo mejor no es un potrero, pero trae la frescura. Pero no juega. No juega. Y Vinicius no jugaba hasta otro día. Pero ya empezó a jugar. Ya es otra cosa, Vinicius. Ah, ya empezó. Vamos a ver. Es que no te puedes tampoco lanzarte en el tren. Si yo llego a saber que el perico era sordo. No, no, no. Tú tienes que ir tranquilo. ¿Qué hubieras hecho si tú sabías que hubieras sabido? Yo paro el tren. Dice Willer Rodríguez. Madrid era Cristiano Ronaldo. Y Mavis por aquí. El Celta le gana el domingo. Jorge Luis Caso Valdivia dice. Messi es el mejor. Vamos a esperar en Champions. Porque yo noto a los barcelonistas que están celebrando mucho. Recuerden lo que les ha pasado en las últimas tres Champions. Cuartos de final Atlético de Madrid. Cuartos de final Juventus. Y cuartos de final con la Roma. Con aquel espectacular gol de Manolas. Tan recordado en el Olímpico de Roma que hizo historia. No se manden a correr. Recuerden que las cuentas se hacen en marzo, abril y mayo. Las cuentas no se hacen en septiembre, octubre y noviembre. Esa es la gran realidad. Es como la pelota. ¿Cuándo se decide la pelota? En octubre. No se decide. En abril, Jorge. Sí, sí, sí. Pero lo que hemos visto hasta ahora. La pelota. La pelota de la Liga Española. Es horrible. ¿Cómo que la pelota de la Liga Española? Horrible. Horrible para el Real Madrid. Lo que le ha pasado es un tren por encima del Real Madrid. ¿Tú crees? Totalmente. Están a siete puntos del líder. Tranquilito. Falta mucho. Falta mucho. No se chicopalen, diría el primo mío mexicano. No se manden a correr. No se aceleren. Que la cosa es bastante larga. Bueno, Jorge, nos quedan unos minutos y hay mucha gente conectada. Nos quedan aproximadamente cuatro o cinco minutos. Gamboa el sábado. Gamboa tiene que noquear el sábado sí o sí. Tiene que lucir bien. Y hay que ver si la gente va. Y hay que ver si hay highlights de esa pelea. Y la pueden pasar en los medios de comunicación. Por cierto, por cierto, ya se está cerrando el negocio. Es muy probable que la próxima pelea de Irlanda y la ARA sea en Miami. En enero. En enero. Como el 22, 25 de enero, por ahí estaría contra un argentino que se llama Brian Castaño. Que ese sí es muy buen boxeador, muy guerrero. Entonces ya sabemos que pelea Gamboa el 10. Que el día 30 deben pelear unos cuantos cubanos. Estamos buscando confirmación de eso. En el Hard Rock Live, allá en el Casino Seminole, en Fort Lauderdale. Que el primero de diciembre pelea el King Connortis. En Los Ángeles. Y que en enero debe estar peleando. Entonces, Lara, el debut de Giovanni Sargilagos. Este cubano que es doble campeón mundial. Junto con Lara, que entrena junto con Lara. Y en algún momento también de enero o febrero, los hermanos Bartolomí estarían de regreso al boxeo. Así que esto no para. Ahora, yo me imagino que ahora, con esta rutilante victoria que tuvo en Nueva York. ¿Le puedes quitar el adjetivo? ¿Eh? ¿O le puedes poner comillas al adjetivo? Rutilante. Contra un portero. Sólida, como dijo, como escribía en título de Nuevo Jarrell. Sólida. Peleó Sullivan en un warehouse, en un almacén con un portero de una discoteca. Bueno, sigue tú con tu falta de respeto. Yo pienso que en los próximos meses del año que viene, vamos a ver a Sullivan en una tremenda pelea. Esta pelea era para enrumbar el caballo, levantarse y lo ha hecho inobjetablemente. Y creo que en los primeros tres meses del próximo año veremos a Sullivan. No en un almacén, ni en un gogón, ni en nada de eso. Lo vamos a ver en un lugar espectacular peleando y con un gran rival. Y vamos a ver a Gamboa aquí, aquí contra Juanma López en algún momento del próximo año. ¿Y qué cosa va a ser? ¿Un pelea de retirado? ¿Va a ser una pelea de Medicaid? Es decir, contra Juanma. Dime para cuál sería el título de esa cartelera. Eduardo, ve cerrado. ¿Viste lo que dice aquí? No voy a decir los nombres porque no nos pagan. No, porque no nos pagan. Ahora Jorge Ebro, en este momento, en este momento, este momento, el mejor boxeador cubano, ¿quién es? ¿El que mejor posicionado está? ¿Quién es? Lada, Rigondó, yo creo que es Luis Ortiz. Luis Ortiz. De ganar Luis Ortiz, el primero, y esperemos que lo haga, creo que va a tener una gran oportunidad de ir por un título mundial de peso súper pesado. Luis Ortiz pelea el mismo día en que pelea Deontay Wilder contra Tyson Fury. Esa es una pelea de pay-per-view. Esa es otra cosa. Y se sabe por qué estado, por qué ciudad ha comprado más pay-per-view. Vamos a ver los cubanos a comprar pay-per-view. Si no, viajamos. No, no compran pay-per-view. Nos ponen en la cajita por la izquierda. Esa es la realidad. ¿Quién tiene en la cajita? Los amigos míos, todos. Todos tienen la cajita. ¿Yo no? Nadie quiere comprar, nadie quiere pagar. Se reúnen y si acaso es un pay-per-view, se meten 70 en una casa para pagar el pay-per-view. Ya vamos a ir despidiendo, Jorrito. Que ahora es pobre y que vende más cerveza. Te pregúntale a Obel Muñoz, que Lara contra Castaño, que quién es Castaño. Mira, yo le digo a Obel Muñoz que lea un poco. Que te lea a ti, ¿no? Claro, en parte. Mégete en Google, revisa y vas a ver que es un gran boxeador. El próximo viernes ya venimos ya encendidos con la previa de Gamboa. Venimos con los resultados de Champions, también con premios de Grandes Ligas. Y Jorjito Ebro, hay peloteros cubanos bastante en ligas invernales este año otra vez. Es decir, que hay que estar pendiente de ellos también. Vamos a tener la lista de todos los que están jugando en Venezuela, en Dominicana, en Puerto Rico, que comienza ahora. Y también en México. Y en las dos ligas, están en la de Pacífico y en la Liga Mexicana de Béisbol, ¿no? Exactamente. Así que... Regresamos el viernes, señores. Gracias. Gracias. Nos quedan cinco minutos más. Pero oiga, pero oiga, ya estamos ya... Estamos en elecciones. Y con el hambre que tengo yo aquí. Estamos en elecciones. ¿Qué es esto? La gente está votando en Miami azul o rojo. Ulises está atrás de Putin. Vamos a tener que llevar a Ulises allá a la Plaza Roja, ¿no? A caminar, Ulises. Tenemos que llevar a Abriones. Está complicado, Ulises. Que Putin había sido clave para el triunfo de Trump. Tampoco así. No, lo dijo más duro todavía. No lo dijo así. En lo que vamos terminando, yo voy probando las sabrosas croquetas del Real Café. Las mejores croquetas de Miami. Pasen por aquí, calle 8 y la 96 avenida. Díganle a Yandy Rodríguez, el dueño. Oiga, yo quiero las croquetas. Tenemos flamenco este viernes, ¿no? A las seis de la tarde. Y osamos, osamos. Que no lo confundan con el ex presidente. No voy a hacer que la gente se asuste y no venga. Osamos, que ese es el favorito de Jorge Morejón. Ah, es amigo de Jorge Morejón. Morejón viene seguro a pegar la borra aquí, a pegar de gratis. Jorge Morejón no va a querer pagar la entrada. Por cierto, Morejón está, que está que arde. Porque o sea, que él es antes abermétrico. Y lo que están diciendo es que Yeddy Martínez no está entre los candidatos porque no tiene el famoso UAR, el famoso UAR, que es la estadística esta que nadie entiende, que es una serie de cosas matemáticas para determinar quién es mejor protero. Me imagino que Grandes Ligas está muy preocupada porque Morejón está que arde, ¿no? Grandes Ligas se paralizó. La oficina de Grandes Ligas en Nueva York, en Manhattan, se paralizó. El comisionado dijo, paren lo que estén haciendo, llamen a Jorge Morejón y pregúntenle cuál es la molestia. El problema es que lo llamaron en inglés y Morejón no pudo contestar. No digas eso, qué malo tú dices. Al menos jugó el balonceto. No, Morejón no puede ser un buen jugador de balonceto, ¿sí? Vamos a jugar balonceto hoy, básquet, ¿no? La Liga de los temas hoy, Jorge, ¿por qué tú no vas a jugar balonceto? No, hombre, no. ¿Tú alguna vez jugaste básquet? Tengo un problema en el tubillo. ¿Tú alguna vez jugaste básquet? Ya se el más hoy para el ser. Gracias por el programa. Aquí estamos debatiendo. Eric Valdés se conectó, un gran amigo. Eric Valdés se conectó, fanático de los Lakers y de los Yankees. Su falta de respeto de siempre lo ve Muñoz. Ese castaño es un carnicero en sedano. Tampoco así... ¿Y qué cosa? ¿Vende carne en un restaurante argentino? No, es tremendo, tremendo, tremendo dulce. En serio. Esa es una pelea muy buena. Una pelea muy buena. Y mira, esa es otra pelea para un cubano que viene de una derrota dura. Viene de perder contra Jared Hope, perder el título. Yo creo que... Es una muy buena pelea, una pelea que sufrió y que lo tumbaron en el asalto 12. Bueno. Ahora sí, ya nos vamos. Víctor, ya nos vamos. Vamos a comer ya. Recuerden que volvemos el viernes a la misma hora de 12 del mediodía a 1 de la tarde. Aquí en el Vikingo y Ebro Life desde el Real Café, el mejor lugar. Miren, el lugar de las croquetas. Aquí se comen las mejores croquetas de Miami y los mejores almuerzos. Aquí fue el reggaetón también. Y recuerden... Osamo no toca reggaetón, ¿verdad? Afortunadamente no, me voy. Recuerden, hay un mundo feliz sin reggaetón. Por favor, nos vemos. Gracias, Ebro. Lo mejor con lo mejor. Jorgito.